Hola, mucho gusto. Hola. Hola, Catita. Hola, señora Patricia Valdana. ¿Cómo está usted, señorita? ¿Cómo te llamas? Rosa Escobar. Rosa. Nieta del ex presidente Lagoza Escobar. Un chiste interno. Oye, ¿nos ves con esos lentes? ¿Nos ves? Sí, me los saco. ¿De dónde sacaste esos lentes? No, no, no. Son diseño mío propio. Only mine. Solo mío. Del día de los enamorados. ¿Eres casada, soltera, separada? No, soltera. Soltera. Sin ningún cacho. Ya, cuéntame una cosa. ¿Tu familia acepta esto que tú haces? Pero, de todas maneras, ellos me apoyan. Son la familia Gaga. ¿La familia Gaga? Como Ozzy Osbourne, pero familia Gaga. ¿Tú siempre vestís así o no? Siempre. Voy al shopping, a comprar pan. Me da lo mismo lo que opina la gente de mí, porque me dicen loca. Pero si sé que estoy loca, loca en el personaje, porque yo soy un personaje. Ah, ya, 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 ya. Soy como comediante, Valvarito. ¿Tú qué haces en la vida, mi amor? Yo estudio radio y locución. On fire. 2.0. Y tiene que estudiar y trabajar, si no es la familia Gaga. On fire. Que alabanza Gaga en la casa. Que alabanza Gaga. Yo soy Lady Gaga. ¿Empiezo? Empiezo nomás. Y termine luego también. Vamos, 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 vamos. Ra, ra, a, 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 Roma, Roma, Manga, Gaga. Put your hands up, guys. I love you so much, my fans. Put your hands up. Ra, ra, a, 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 Roma, Roma, Manga, Gaga. Uh, la, la, my dad and I'm a Roman. I want the ugly flow right to the sky. I want you everything right to mind. I want you love. Love, love, love. I want you love. I want the drama that has in your head I want everything you slings in, you swear I want your love Love, 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 I want your love Don't call my name, don't call my name, Alejandro I'm out to pee, I'm out to be I want to kiss nobody that's in the same way Don't call my name, don't call my name A ver, para un poquito, para un poquito, Lady Gaga Rosita mía, a ver, eres muy simpática, nos reímos mucho Pero si tú estás haciendo una imitación no te podés reír Ah no, es que eso quería hablar contigo porque a veces me da como de nervio Pero es que no debería haberlo hecho Ah, una risa nerviosa Claro, como un super taldo Super mala onda porque resulta que si estás arriba del escenario no te podés reír Tenés que creerte el cuento, si no Y cada vez que aparece el nervio te da risa Ah no, 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 es que supongamos cuando No, 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 no No, porque hay gente que no domina los nervios No, 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 es que a mí no me da No, como me da risa No, no, no Es que nunca me pasa, es que es primero Por eso me extraña, me extraña de mí, que me extraña Te extraña, te extraña todo Me extraña, eso, me extraño, me extraño Sácate los lentes para conocerte un poco mejor No, el personaje Oye, el personaje Si tú lo hubieras hecho en serio, yo te dejo Pero como no lo hiciste en serio Y te reíste de ti misma No te puedo dejar ¿Me entendí? Soy irrespetable Ok Yo creo que tú estás de raba Yo, yo, yo Tú tenés que estudiar teatro, comandante Sí Porque eres una brillante como comediante Para hacer humor Para hacer comedia rápida Divertida, simpática Pero como la Lady Gaga Hay una diferencia enorme Estoy cagada en la risa, lo tengo claro Pero Pero No, no, no Eso siempre piensa la gente Que estoy drogada No, mi personalidad es así No, es que mi personalidad No, es que eso piensa la gente en la calle Y así me gritan garabato Pero yo Pero tú eres feliz así Sí, de todas maneras Y te gritan garabato Lady Gaga Porque andas así y te gritan garabato No, es que yo tuve un momento de fama Un momento de fama en la tele Ya, con eso estoy paga Con pisar este escenario estoy paga Ya, porque eso a mí me encanta Hacer loco, hacer ridículo Lo hago yo, no lo hace la gente Así que no sé ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Hoy día nos pasas a la segunda ronda Por ningún motivo Insiste, Rosita Porque Lady Gaga también Colpió muchas puertas Encontró muchas puertas cerradas Hasta que encontró the open door Una puerta abierta Así que Que te vayas Y de verdad Me gusta tu sentido de humor Y tu risa Y vaya a disfrutar de la vida Amiga, amiga No, gracias a usted Que te vaya muy bien Que estén muy bien Gracias Al otro lado Al otro lado A valentine La verdad No, ya está